Te cuento cómo estoy vestida para esta semana con el look elegido. Esta semana el look es de Lola Woman Shop, botitas nuevas. Estas ya son las botas de primavera-verano, divinas, en un color hielo, me encantó. Este vestidito, animal print, manguitas tres cuartos, ya más liviano para esta temporada. El collar también es de Lola Woman Shop, el equipo completo en este lugar donde la mujer encuentra seguramente lo que está buscando.